Diego Sánchez de la Cruz, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Oye, vivo sin vivir en mí yo con esto de las clases medias, Diego. Aquí somos clase media todos, pero si llevan años empeñados en fumigarnos, ¿a qué crees que se debe ahora este furor repentino de los socialistas y de hundidas Podemos en protegernos? A ti y a mí, por ejemplo, que somos clase media. Bueno, a mí, por favor, que no me protejan, que miedo me da cualquier intervención de esta troca. Déjame solo decirte que la banca ha hecho ya bastantes esfuerzos, ha tomado bastantes medidas y en general ha movido ficha desde antes que lo dije al gobierno, porque es que igual el gobierno se cree que él sabe mejor lo que le conviene a una empresa y a sus clientes, que obviamente no es así. Entonces, ya desde la Sociedad Española de Banca y las propias entidades financieras, entre otras cosas por la cuenta que les tiene, de forma proactiva o de forma pasiva, han estado ofreciendo a sus clientes la posibilidad de renegociar, cambiar los términos de sus hipotecas para beneficiarse de escenarios que les ofrezcan más estabilidad. Además, para que no nos quedemos en lo abstracto, si alguno de nuestros espectadores está preocupado por la evolución del Euribor, si tiene una hipoteca o un tipo variable, que hable con su entidad, que seguro que van a encontrar la posibilidad de renegociar los pagos, porque lo último que quiere la banca es volver a tener una crisis como la que tuvo, de morosidad, con enormes agujeros, con quiebra de entidades, eso no le viene bien a ninguna compañía del sector financiero, no nos viene bien a los ciudadanos, a las familias, a las empresas, al sector de la construcción, al sector inmobiliario, es un sinsentido. Este discurso trasnochado de la ministra de Trabajo, claro, la ministra de Trabajo sigue anclada en el siglo XIX, ella sigue admirando a Marx. La realidad del siglo XXI es evidentemente mucho más compleja, le pasa continuamente por encima y por delante a la ministra de Trabajo, y yo creo que todo lo que sea tomarnos una declaración de Joan Landa Díaz, no como una anécdota, o como una curiosidad, o como un ridículo más, sino como algo serio, yo creo que sería darle más importancia a lo que se merece esta sujeta. Oye, dame un minuto y medio más de tu tiempo, Diego. Te voy a poner un total que tenemos ahí de otra figura, en este caso, Alberto Garzón, que el hombre esta mañana ha aprovechado que tenía un par de alcachofas delante para expresarle y ver rimamente su opinión sobre estos señores gordos, capitalistas, malos, malosos, de chistera y puro, llamados empresarios. Vamos a poner las declaraciones de Alberto Garzón y luego le voy a pedir a Diego Sánchez de la Cruz una opinión acerca de las mismas. Es evidente que cuando las grandes empresas tienen grandes beneficios y estamos pasando un momento como el que estamos, hace falta que haga un esfuerzo adicional. No puede recaer este esfuerzo sobre las familias trabajadoras ni sobre la gente más humilde. Tiene que recaer sobre aquellos que pueden, que son las grandes empresas que están manifestando que tienen beneficios verdaderamente extraordinarios. Te voy a inferir, Diego, que los empresarios no son gente trabajadora, son los tíos que vienen de tocarse las narices, como Yolanda Díaz, las suyas, que además está bien sobrada de ellas. Son patéticos, son como un poco decimonónicos, ¿no te parece? A mí es que, llegados a este punto de una crisis tan grave como la que tiene España, seguir escuchando estos discursos trasnochados, trasnochados, al final te puedes ir a reírte de ellos, no, pero está la gente que nos gobierna, y eso es lo grave. Vamos a ver, vamos a ver. Por rescatar algo dentro de todo ese vómito del ministro Garzón, por rescatar algo e intentar subir un poco el nivel. Lo que intenta decir es que hay, que los beneficios de las grandes empresas españolas están por las nubes y demás, bueno, para que nos entendamos. Las grandes empresas españolas y el conjunto del empresariado español tienen ahora mismo un margen de beneficio que está entre un 6 y un 8% por debajo de los niveles anteriores de la pandemia. Es decir, estamos hablando de que las ganancias de las empresas están, literalmente, decenas de billones de euros por debajo de lo que estaban en 2019. Pero eso es simplemente en el caso de las que tengan ganancias. En una de cada tres empresas ni siquiera hay ganancias. Lo que hay son números rojos. Partiendo de esa base, insinuar que aquí alguien está haciendo el agosto, cuando la única rúbrica que conocemos ahora mismo en el ámbito económico que está haciendo caja y que está saliendo beneficiada de esta crisis inflacionista es el gobierno, al que pertenece la señora Díaz y al que pertenece el señor Garzón, que sea de forma anecdótica, haciendo caja con esta inflación. Y, mientras tanto, ¿cuál es la cruda realidad? La cruda realidad es la de un tejido productivo muy golpeado y unas grandes empresas que, por lo visto, lanzamos ahí el mensaje, ¿no? Grandes empresas. Vamos a hablar solo de grandes empresas, entonces. Bueno, el 70% de sus ganancias vienen de fuera de España. Entonces, si hay o no ganancias ahora mismo no es precisamente porque en España esté la economía hecha un tiro, que evidentemente ocurre todo lo contrario. O sea, hay ganancias, que las hay, gracias a Dios, es porque en su día, años de Aznar, ¿no? Uno que era muy malo, que tenía vigo de años de Aznar, se internacionalizó el IBEX 35. Lo que eran empresas nacionales se convirtió en empresas internacionales. Las empresas españolas echaron raíces no solo en nuestro país, donde siguen generando un millón y medio de empleos las compañías del IBEX, sino también fuera. Y, gracias a eso, hoy tenemos un tejido productivo que, a pesar de que aquí la cosa vaya muy bien, en el resto del mundo, perdón, vaya muy mal, allí, en el resto del mundo, es capaz de generar más beneficios. Yo, en su día, antes de ser empresario por cuenta propia, yo he trabajado en algunas multinacionales españolas. Y recuerdo, en la crisis anterior, como el negocio extranjero nos salvaba de la crisis nacional. Y, una vez más, pasa lo mismo. Empresas que han tenido la inteligencia, el acierto de competir con éxito en mercados extranjeros, y han mejorado sus ganancias, no porque en España haya una economía abollante, que es todo lo contrario, sino porque lo están haciendo bien fuera, aquí el gobierno le quiere meter más palos en las ruedas. Y digo más, porque en los últimos años ha habido 200, 200, Eurico, 200 modificaciones del impuesto de sociedades, se ha creado un recargo a la banca, a las eléctricas, las de hidrocarburos ya están pagando 5 puntos más el tipo general, hay un suelo nuevo en el impuesto de sociedades, han quitado las deducciones de las ganancias obtenidas en el extranjero, han cambiado las reglas de las filiales, han cambiado las deducciones por las pérdidas de los grupos dentro, las filiales dentro de grupos con empresas matriz, es decir, como que un esfuerzo, ¿verdad? Ya están haciendo un esfuerzo, se está recaudando miles de millones de euros más gracias a que ya están haciendo un esfuerzo, y como son insaciables, nunca es suficiente. El problema de España es esta gente, que despilfarra una y otra vez, nos lleva a una crisis una y otra vez, y encima nos quieren seguir vendiendo la burra de un discurso económico total y absolutamente trasnochado, que, bueno, en última instancia, llega 200 años tarde a la fiesta. Pues es que se puede decir más alto, pero no más claro. Diego Sánchez de la Cruz, que te envío un abrazo, que amén. Cuídate mucho y hasta la próxima. También, a ver si la próxima vez me compartes un vídeo, no sé, aunque sea de Nadia Calviño, ¿sabes? Porque es que el nivel de... O de Irene, o de Irene. Es ínfimo, es ínfimo. Nadia miente, pero miente de forma más bonita. Joder, el otro día, pues mira, porque no me acordé de ti, perdón, esto son solo 30 segundos y además es información también, compartí con Daniel, la calle, y con algunos otros amigos, un tuit de Jordi Sevilla, no vamos a entrar en detalles, porque estamos a lo que estamos, que nos hizo reír un rato a todos. El próximo día lo comparto también contigo, sí, hay que elevar un poquito el nivel, porque efectivamente ya Garzón no nos da ni para pipas. Diego Sánchez de la Cruz, un fuerte abrazo, cuídate. Otro, vamos, otro grande.